Pokémon pero minecraft pero ras pero tengo el equipo roto guay porque tengo el equipo roto a capturamos el alcepulcro ese bien buen trabajo cosas juego un poco por mi cuenta lo cual no me da puntos pensaba que tenía tantos puntos tecnológicos el otro día porque había hecho algo por mi cuenta pero no entre entre mundos no se comparten las cosas vale tengo que reestructurar esta base esta base es una mierda sobre todo que tengo hasta las camas están colocadas en ángulo ahí extraño es un poco por mi cuenta y he visto más o menos donde están un poco los cuellos de botella para poder avanzar y el cuello de botella va a ser metal enseguida y ahí tenemos metal delicioso y nutritivo metal así que y además esa zona es bastante grandecita voy a no voy a trasladar la base pero puedo tener múltiples bases eventualmente puedo tener múltiples bases ahora mismo no puedo tener múltiples bases porras vamos a intentar llegar a nivel 7 u 8 o lo que sea que el tutorial me pide nivel 7 eventualmente el juego te deja tener varias bases mi segunda base lo que voy a hacer es que la base cada una va a ser de una cosa aquí a lo mejor voy a hacer una base de crianza y esas cosas y abajo una base de piedra metal y todo el rollo porque hay buena madera que va a respawnear aunque luego puedes crear minas pero de metal no y necesito algún sitio que tenga metal también hay metal por allí por la izquierda pero esto es menos espacioso así que ese sitio yo creo que va a ser buen sitio pero bueno que me piden vamos a tener que mejorar la base no no sé si que hacer es mucho esta semana pero pero bueno también tengo un huevo en hasta que pueda hacer lo del huevo me puedo morir quien tenemos si quiere me cago en tengo 15 flechas suficiente nos están invadiendo señores eso esto se cambia automáticamente no hace falta que le dé yo vale un perrito quiero capturarte no oye ciervo espera no que no recuerdo cómo se ayudarme pokemon quiero un leaf punk o quiero un perro quiero un perro no no matéis al perro lo quería capturar porras bueno da igual alguien quiere ser capturado por esto me están matando y eso es malo matar a ese al otro lo capturamos buen trabajo aún puñetera invasión tengo un bicho nuevo algo es algo me han intoxicado será mamón te voy a poner a hacer trabajo forzado nada más que por eso de hecho estás en mi grupo bienvenido el leaf punk me gusta oye tío de qué vas vestido rapidez las pasiones y todo eso nunca le miro mucho le doy mucha importancia eres buen trabajador manual y eso a lo mejor de verdad te pongo hacer trabajos forzados porque el problema de tener muchas ovejas en la base es que luego se ponen a hacer una cosa que mire es esto lo del trabajo manual transporte y ganadería el problema de las ovejas que las pongo para hacer trabajo manual y transporte para que metan las cosas en caja eventualmente te piden hacer una como un corral entonces las ovejas se quedan todo el tiempo en el corral generando lana en lugar de transportar así que no voy a poder tener tantas ovejas me has invadido la base felicidades ponte a hacer trabajos manuales ala la oveja puede quedarse por aquí en la la cajita a la transporta cosas limpia en esto de cadáveres y pues también pero bueno se me ha olvidado que es lo que teníamos que hacer cantera trituradora y zona de tala me cago en precisamente no quiero construir una cantera y una zona de tala en esta zona porque esta zona yo creo que voy a hacer aquí ganadería y pues y agricultura digamos el problema que tiene esta base cuando la elegí es que todos estos montículos de mierda no puedes hacerme de ellos y a los pokemon pal estos les gusta mucho quedarse atascados en las piedras así que voy a tener que hacer que la zona sea voy a tener que reorganizar esto muchísimo voy a tener que hacer las cosas estén mucho más abiertas mucho más alejadas del centro para que puedan caminar y no quedarse atascados en los sitios pero cuando tenga una segunda base es cuando reestructurar esto mi casa se va a ir de aquí a la porra y la voy a poner abajo que tenemos mucho más espacio pero pensaba que podía hacer ya la segunda base y no puedo voy a tener que deshacerme de todo y volver a empezar pero como esto va a ser todo temporal construyamos lo que me han pedido construir no lo tengo investigado que no necesitamos zona de tala necesitamos cantera pero esto lo trasladaré abajo sin duda podemos hacer un bate de béisbol y que me han pedido hacer la trituradora también trituradora efectivamente vale necesito un pal de agua que no sé si tengo tenemos que ir abajo y capturar unos cuantos patos y o pingüinos pero el pato se llama fuac así que preferiblemente el pato pero el pingüino es un pingüino mierda no he investigado la trituradora pero básicamente es un molino de agua que necesita un bicho de agua para darle vueltas al molino y con esto puede generar recursos vale zona de tala me falta pal de un cantera me falta para de un trituradora me falta pal de un ok a porras tengo hambre no olvido mis necesidades básicas comete un pollo tú también y reparar wow reparar todo por suerte tenemos recursos sabes que tú cuál cuál persona tengo ahora mismo haciéndome la agricultura tú tengo algún pin este haciéndome la agricultura y nadie más puede el gato no el gato no puede hacer agricultura puede hacer tú puedes sembrar pero es que el problema es que es lo único que sabe hacer necesitamos un nuevo pal para que me haga la siembra tienes que reparar la ropa no ah pues es verdad también aunque sabes que probablemente cambie de armadura dentro de poco porque la siguiente armadura me pide nada más que tela y cuero o algo así es fácil de hacer puedo hacer la siguiente armadura enseguida ni siquiera me voy a molestar no voy a enfrentarme a muchos seguramente hoy necesito a alguien que pueda sembrar y pueda recolectar a ser posible o regar a la vez porque no solamente tenemos que sembrar tenemos que regar que por cierto nadie sabe regar tengo que regar yo lo había olvidado necesitamos que la base esta sea autosuficiente para que la base Dios me piden 100 millones de horas de regar la madre para que la base esta sea autosuficiente necesitamos alguien que plante alguien que riegue para que puedan generar comida ellos solos y así la base no se vayan a morir de hambre y tenga que estar yo poniendo todo el rato vallas sabes manualmente o comida luego necesito en esta base no necesito mucho más porque va a ser una base de aquí es donde voy a dejar las cosas de crianza de generar recursos en una granja y y donde pondré la agricultura y eventualmente además de vallas puedes plantar más cosas plantar más cosas aquí tú eres enemigo no eres mío porque capturé uno de estos yo porras tengo una mega esfera solo pero me gustaría tenerte hay que intentarlo vamos a darle bienvenida a nuestro equipo porque este tío sabe tal árboles bien y creo que sabe sembrar y necesito a alguien que siembre que no sea el culpito ese que es lo peor chicos a por él no esperar esperar no lo matéis no mi bola a la porra cambia de bola me da igual el porcentaje gasto toda la bola sin intentar capturar a este tío como está en la base todos los pokemon de la base le ataquen y no esperaba eso he tenido suerte he tenido suerte cojonudo ese tío lo necesitaba eso además tiene nivel 14 que es más nivel que yo si tengo nivel 8 de nivel fantasticulo tú aunque mole a lo mejor llevarte en el equipo temporalmente puedes sembrar de nivel 2 y talar de nivel 2 eso es bueno al que tengo para talar ahora mismo es al ciervo este que tiene también nivel 2 de talar pero el dinosaurio sabe hacer ambas cosas o sea que ala a talar árboles y sembrar pero necesitamos a alguien que riegue 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 aún así tenemos que ir a regar necesito esferas no tengo esferas de captura tengo que capturar un pingüino pronto cuando he creado todas estas cosas hagamos esferas todas las que podamos pero si hemos conseguido un nomeganium y bastante tempranito oye fantástico pero esta base tengo que mover todos estos instrumentos voy a tener que poner mucho más almacenaje porque se va a llenar todo tengo que reestructurar esta base a lo burro pero es que esta base no está en el mejor sitio la tentación de cambiarla de sitio y a lo mejor irme a vivir abajo no 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 me voy a ir a vivir abajo directamente porque eso va a ser mucho trabajo buen trabajo pero mi segunda base definitivamente tiene que ir ahí necesitamos pedruscos lo primero y lo segundo un pato o pingüino o ambas cosas para que rieguen y para que hagan trabajar el molino ese había olvidado lo muchísimo que cuesta planear en este juego de verdad porras el comienzo es duro macho las herramientas son lo peor y la durabilidad de las cosas también aquí también tenemos metal que era donde decía pero el sitio este es muy angosto me voy a trasladar ahí abajo en cuanto pueda en cuanto pueda no recuerdo que nivel te piden de base para poder crear una segunda base pero no puede faltarnos mucho tenemos que salir de aquí escogió el sitio con más cosas en medio estorbando y de nuevo de jugar yo esta semana por mi cuenta para ver así un poquillo como era el juego y tal les gusta quedarse atascados en cualquier geometría que encuentran y no hacer nada entonces mala cosa Scrooge McFwack Dios que buen nombre podríamos intentar conseguir a un Fwack sobre todo porque me gusta el nombre y es un pato pero aunque hay mucho contenido en el juego mirar las tecnologías para empezar o sea weee se puede llegar hasta nivel ¿cuánto? 50 sabes ni de coña he llegado yo tan lejos por mi cuenta y luego hay mitoesfera ¿qué demonios es esto? cosas que tirar a la basura a la basura sin querer cuando intento capturar pero bueno el juego tiene mucho contenido pero aún así jugando por mi cuenta es como que ya me he cansado un poco y tampoco es que he hecho tanto tanto es que los juegos así de mundo abierto no son súper lo que más me llaman sabes y literalmente puedes irte ahí hasta Parla City hasta todas esas torres que se ven en la distancia he ido a la primera la que está más cerca y por los alrededores no te creas que muchísimo más y he conseguido algunos bichos interesantes y tal pero no sé no es mucho mi estilo así que a lo mejor hacemos durante esta semana Pal World y poco más ya veremos si sacan algún parche alguna cosa no sé no sé no sé cómo hacer para que esto a lo mejor pero es que no es mucho mi estilo de juego vale hemos conseguido recursos vamos a construir cantera vamos a construirla por aquí un poco apartado que os si dejo las cosas muy cerca una de otras como ya digo los pal se quedan atascados ya lo construirán mis bichos y tala de árboles aunque ni siquiera es muy necesario porque tenemos varias piedras aquí no es que se van a quedar sin piedras con las pocas gente que tengo que puede romper piedras que son los gatos nada más creo luego habrá que conseguir alguien que tale mejor y que bueno talar tala bien que alguien que que pueda picar piedra mejor sobre todo cuando quiera bajarme hasta ahí pero por cierto para empezar ¿sabéis qué? creo que el metal ni siquiera lo pueden talar lo pueden picar los gatos necesito pals que tengan dos de minería y hasta que no me vaya bastante más lejos no voy a poder hacerlo pero bueno vamos a buscar un pato y o un pingüino y construimos lo que falta para subirla esta de nivel pero me voy a centrar mucho en la base ahora pero necesito alguno de agua me falta me falta definitivamente agua para la base pero es que enseguida en cuanto te van a empezar a pedir metal que te lo van a empezar a pedir para todo voy a necesitar gente que tengan nivel 2 en las cositas en minería vamos y por aquí por la cercanía no sé si hay ninguno conseguí yo un par en la partida que tengo yo por mi cuenta pero bastante más alejadillos oye por cierto tenemos un pájaro podemos volar aunque volar cuesta también un huevo de estamina macho la estamina es super exigente en este juego tenemos un pingüino ala adiós que bizco estoy no se vaya usted contigo no estoy hablando tú no te metas en esta pelea vale no te metas en esta pelea pues ala toma por saco el pingüino va a estar más muerto que muertín míralo gracias gallifante voy a coger la recompensa de todas formas porque luego a lo mejor siempre puedo utilizarlo para para poder cuando tenga el bicho para ponerlo lo de cogerlo en brazos igual que al que al zorrete mira como te llamabas originalmente gumos por esta zona tiene que haber gente acuática y si no siempre puedo coger unos cuantos gatos porque los gatos pueden transportar y pueden hacer minería aunque sea de nivel 1 para empezar no van a ser no va a ser malo tenerlos a ver pingüino únete a mí en un viaje de aventura e ilusión 54 razonable intentémoslo oye ya vale con las estadísticas captúrate porfa no te puedo pegar más que te mato ahí estamos al serneas le podemos poner nombre también pero bueno el problema es que como tenemos que coger varios bichos de lo mismo los espectadores respaldo capturan con cada captura etcétera etcétera no sé que he dicho uuuh queréis melpacas a ti es nivel 11 y nivel 10 lo malo es que las esferas estas iniciales es que son lo peor pero bueno se puede intentar ayúdame pájaro cuando te apetezca a ti le estás pegando a un pingüino no me hace falta dos pingüinos pero bueno eventualmente si me hará falta otro pingüino quería que me ayudaras contra estos bueno no espera sigue haciendo lo que estás haciendo 5 estas esferas son lo peor hay que mejorarlas también cuando podamos eh dios la sensibilidad es lo peor no puedo girar todo uno estoy hablando contigo ahora espérate un momento cada uno a su tiempo oye pájaro diles algo defiende mi honor no vale atacar de lejos porras bueno da igual tenemos una oportunidad más aunque este realmente solamente transporta de que yo sepa crea lana y tela cuero perdón lana y cuero realmente no es que sea un bicho que me haga falta pero el juego me dice que capture 30 habrá que capturar 30 oye deja de mirarme a mi que aún me va a matar mira el que te está pegando gracias no a mi no me mires yo no quiero problemas tengo hambre tengo hambre no regenero una mierda de vida por lo menos te mueres por desgraciado nota mental ir con vida y con comida y todo eso también tengo la armadura rota eso afecta eh ya recuperaremos las cosas ah no si necesito esos recursos para construir da igual por lo menos dejemos al bicho de agua aquí en la base ah no puedo planear dios así que voy a recuperar mis objetos espérate tenía que haber reparado la armadura o hacerme la siguiente si tengo recursos de sobra y la noche no va a ayudar hay ¿sabes qué? hay bichos que aparecen solamente de noche a lo mejor hay alguno nocturno que me podría ser útil tenemos un teletransporte ahí al lado de donde me he muerto y he decidido venir andando pero ¿por qué hago las cosas que hago? tírale mi estamina buen trabajo muchachos mira como talan uno con la cola y otro con los cuernos están haciéndole ahí el tag team ah bueno la red ah quien necesita vida vamos a teletransportarnos estoy fresquísimo por lo menos he capturado dos pingüinetes ¿no? algo algo es algo coger todo verá ah me equipa automáticamente gracias a dios vamos a mirar por aquí de noche un rato tampoco quería la alpaca esa no realmente a ver si ha aparecido algún bicho voy a hacer el camino de vuelta andandito a ver si ha aparecido algún bicho nocturno y tal oye por cierto se ve donde se termina el cielo tenemos ahí la raja de la textura ahora ya no fructica de técnica tirocieno no he usado nunca ninguna de estas tirocieno puedes enseñarle habilidades a los bichos pero nunca lo hago digo con las que tienen vais bien supongo serán de vuestro elemento y vuestras cosas no me gusta la noche en estos juegos porque no se ve nada ilumíname zorrete por favor ey ah no esos ya tenemos algunos die dream tenemos pero me parece que había otro bicho que podía salir por esta zona inicial así nocturnamente que me podrían venir a lo mejor bien no sé si tendrán minería 2 pero ojalá zorro te necesito aquí es que no veo nada de verdad uuuh también podríamos tener un júcrates míralo oye me está juzgando el pájaro así que solamente por eso capturémoslo eso te pasa por tener tantas cejas va a colar y todo buen trabajo zorrete cojamos lo que ha soltado y volvamos a la base pero va a haber que hacer alguna excursión nocturna para ver que bichos hay por la noche que no haya por el día voy a cogerlo con la habilidad del lanzallamas podré supongo para que me ilumine a mi alrededor ya lo que pasa ah no si que puedo correr lo que pasa es que no puedo escalar si que puedo pero suelto al bicho de hecho desaparece y me desilumina ok corramos ahora esto es un juego en tercera persona con vista por encima del hombro quien hay por ahí gaticos normales no hay nada nuevo pollos normales en esta primera zona tampoco es que haya mucha variedad pero bueno corre 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 estos de aedrim no me interesan no recuerdo que hacían creo que transportaban y poco más hemos llegado ah no sé si tengo suficientes camas para todo el mundo ni de coña puse tres camas nada más tengo que reorganizar esta base muchísimo se van a revelar ay dios y creo que no tienen comida donde dejé la cosa de comer no si que tienen me ponía uno que tenía hambre pues culpa suya sabes lo que podemos hacer puedo sacar las vallas todas ellas y cocinarlas todas ellas sobre todo porque mi zorrete puede cocinar ayúdame a cocinar zorrete así esto se hará eventualmente yo mientras voy a organizar la base que se encargue el zorrete me falta la trituradora y me falta poner al bicho de agua aquí en la base que tenéis valentía y nada nada que sea para que trabajen mejor da igual quitaremos una oveja por el momento pero tengo menos gente que transporte luego luego cambiaremos pero por ahora que me ríe que para que puedan comer se va a dormir desgraciado a favores a la gente para que te traten así me faltan otra vez farmentos la madre que me he hecho vamos a dormir que no me gusta de noche está demasiado oscuro y no veo nada aparte el zorro tiene cosas que hacer no puedo acompañarme para ser mi linterna personal y la casa esta me voy a deshacer de ella y me construyo una casa buena abajo aquí lo voy a hacer que sea todo para los bichos y yo vendré de uvas a brevas mi base de verdad creo que va a ser la de abajo no te subas a las paredes por favor vale ahora el problema es que nadie puede comer así que zorro necesitamos terminar esto rapidito yo mientras me voy a buscar por ahora que hagan un poco de ayuno me voy a buscar piedrecitas de estas delicioso y nutritivo paladium ¿cuántas camas es suficiente? si te fijas en la base no te vas a quedar cocinando porque te vienes conmigo tiene sentido mierda bueno luego volvemos a cocinar hace falta tantos camas como pokémon tengas trabajando allí básicamente si no se enfadan porque no tienen sitio donde dormir maravilloso si también puedo quitar al alce es verdad con una persona que me tale ahora mismo me sobra a lo mejor podría poner otro gato porque voy a necesitar más gente de minería seguramente pero bueno me va a ganar una ranura más enseguida en cuanto suba de nivel la cosa esta ahora mismo no hace falta cambiar nada voy a hacer una super recolección de piedrecitas de estas pues siempre me faltan luego en la minería cuando tengamos la procesadora esa se puede cambiar piedra por fragmentos de paldium lo que no se puede hacer es nada para generar metal de la nada no se genera metal de la mina el metal no se si luego hay alguna forma de poder generarlo en plan como una cantera de piedra pero de metal creo que no se puede y por eso voy a tener que venirme a algún sitio que tenga naturalmente metal para que de vez en cuando lo cojan porque la única forma que voy a tener de cogerlo por eso voy a trasladarme aquí abajo porque tenemos piedras de estas a casco porro piedras normales madera y si no siempre puedo generar tengo alimento de forma natural y tengo tengo todo de forma natural básicamente incluso metal el metal hay que esperar a que respawne pero pero bueno siempre puedo crear una cantera una una arboleda de esas y con lo que me generen de eso más naturalmente el pallium que hay y el metal que hay tengo todos los recursos básicos no como arriba aparte no hay sitios donde se quedan atascados los bichos que siempre fastidia vale ahora estamos surtidos vámonos a casa no sé cuánto almacenaje tengo pero bueno parece que no me canso así que y tú sigue cocinando que la gente quiere comer y no tenemos vallas para todos pero que no se enteren de todas formas crearé aquí una pequeña granja también por si acaso pero la mayoría de los recursos los voy a generar ahí abajo es mucho mejor zona siempre puedes hacer bases poco a poco ya pero es que ahora mismo no me dejan crear más de una base tengo que subir de nivel para que me dejen hacer varias y estoy en ello pensaba que podía ya pero no puedo tú ponte a cocinar de inmediato corre no a cocinar cocinar cocina gracias ah sí y yo a crear la trituradora que pondré por aquí pero seguramente esta trituradora al final me la acabe llevando abajo como ya he dicho ¿sabes qué? lo podía haber puesto cerca del sembrado porque el bicho de agua va a tener que estarse moviendo entre las dos zonas porque el bicho de agua va a estar sembrando o triturando así que y como tampoco voy a usar mucho la trituradora pongámoslo por aquí ¿a qué nivel se pueden crear dos bases? no lo sé creo que al siguiente en el que estoy no al otro creo espero porque en cuanto lo haga voy a tirar todo lo que tengo en esta base y reorganizar completamente tenemos que potenciar la industria y ahora mismo tal y como lo tengo organizado aquí aparte están las cosas en malos sitios no se puede ahora sabes cómo mover las cosas sé cómo se pueden mover derribándolas y volviéndolas a construir en otro lado literalmente es la única forma pero bueno ¿qué le vamos a hacer? pero mira ahora puedo crear fragmentos de paltius a base de piedras así que no he creado muchos me voy a quedar sin piedra unos poquillos vale vamos a cocinar esto de verdad entre los dos porque no pueden comer nadie hasta que no puedan hasta que no crezcan las vallas esas no van a tener comida ¿están comiendo? pues entonces sí que hay comida en la base pensaba que había cogido toda te devuelven los materiales cuando desconstruyes algo te devuelven los materiales no hay problema por eso pero como no empiezo a organizar la base bien luego es que se van a quedar es que en esta base se quedan los bichos atascados tengo que poner las cosas en sitios accesibles wow he creado demasiado de todas formas ah pues no sé quién ha puesto esas vallas habrán recolectado de aquí al lado dejo esas vallas ahí por el momento y mejoramos la base baños termales horno primitivo y plantación de vallas plantación de vallas ah me hacen falta dos plantaciones de vallas digo plantación de vallas tengo ya el horno primitivo es para hacer metal y todavía el siguiente no me sube el nivel de la base ¿en serio? hay que mejorar esta base hay que irnos de aquí cuanto antes lo primero es lo primero el horno primitivo tengo que subir de nivel porras y la armadura de pelaje tengo que subir de nivel tres veces pensaba que podía cambiar ya la armadura esta ni de vallas vale pues entonces sí que la voy a reparar wow y el pico ya está hecho polvo también vale ahora solo tengo hambruna solución comernos al zorro nivel 10 para subir la base no lo sé no lo sé ahora veremos pero si capturo bichos también mira como trabaja nuestro frogpunk este si capturo y eso lo que me pide el tutorial al hacer subiré de nivel suficiente pero no iré hasta el jefe de la torre del sindicato esa seguramente hasta que no tenga el siguiente nivel de armadura he puesto yo aquí muchas vallas a hacer me parece ¿no? vamos a tirarnos todo el día cocinando vallas con esto tienen los bichos para sobrevivir luego el resto me las quedaré yo por el momento otra cosa necesito almacenaje a casco porro he puesto aquí dos pero incluso debería poner más todo esto lo voy a mover luego de sitio y va a ser lo peor pero voy a poner algo más de almacenaje por aquí para que tengan sitio los bichos para guardar las cosas no nos vayamos a quedar sin segundo otra plantación más pedido hacer plantación torcida maravilloso somos muy lentos necesito mejorar mis estadísticas por cierto a lo mejor la velocidad de trabajo sería una inversión pero por ahora como cuando me voy a ir por ahí por el mundo me la van a liar vamos a coger más vida necesito cierta cantidad de vida para que no me maten mucho aunque con la siguiente armadura supongo que ayudará vale está yendo a sembrar el bicho de sembrar madre mía tengo que quitar todo está todo porque he creado yo aquí una la mesa esta la creé yo aquí vale ay dios y aquí dejé las cosas nunca me había fijado para que sirven los planos si lo llevas encima de bloquear las recetas de arco anticuado legendario como que legendario es como el arco que llevo pero más mejor nunca me fijé para que servían las recetas tengo varias y nunca las ah que puedes crear versiones para eso sirven para poder para que te den la opción de crear versiones chungas de las cosas que me pide una locura de madera 200 de madera 33 de piedra 100 de fibra así y componente de civilización antiguo para eso sirven tengo un componente o dos por ahí ah no 10 me pide vale no merece la pena pero luego eventualmente cuando puedas crear porque no voy a crear un arco legendario que le den por culo a un arco legendario pero luego cuando pueda crear mejores armas legendarias pues es interesante no sabía para que servía no me fijé es que hay algunos bichos de estos que te dan puntos de tecnología que tampoco me vendría mal y tengo que deshacerme de recursos voy cargado pana a ver semillas todo esto fuera 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 gracias y el huevo no lo voy a poder usar todavía voy cargado de tontunas vale como va la cocina regular todavía madre mía como tarda si el zorro iba a cocinar mientras estábamos fuera pero claro como el zorro no está en la base solamente cocina cuando estoy yo cerca pero bueno tengo cosas que hacer en la base aún repíteme el que necesitaba pero me voy a quedar sin puntos baños termales y horno primitivo el horno primitivo es súper innecesario el horno primitivo sirve para hacer metal pero es que no puedo hacerlo todavía ¿a que no? míralo pero es que no tengo el único metal que vamos a tener para poder hacer aunque también puedes hacer otras cosas es el que yo recoja por ahí hasta que no pueda bajar a la base de abajo el horno es lo que quería poner ahí abajo quería poner la mina los hornos y Pokémon ahí de fuego y que puedan talar y transportar y y picar piedra de nivel 2 pero me parece que todavía falta para eso oye ¿creamos los recursos estos? sí dámelos porque ahora mismo tengo poca gente de transporte porque se me ha olvidado ponerlos vuelve a tu sitio ¿tú para qué sirves? para recolectar o sea no sirve ojúcrates no sirve para nada en la base maravilloso voy a meterte a ti en mi equipo ahora que lo pienso me falta un bicho y algo hará el pingüino recuerda quitar al alce sí lo puedo quitar pero por ahora me está generando madera déjalo y además creo que transporta ¿no? transportas ¿no? no solo crea madera vaya porra ahora tengo que poner ovejas no me hace falta voy a poner las ovejas necesito gente que transporte aunque luego las tendré que quitar porque en cuanto construya que me lo pedirán un rancho para para que generen básicamente para que las ovejas generen lana se van a ir todo el rato ahí y van a dejar de transportar y la base va a ser un caos por eso tengo que irme de aquí cuanto antes y depender de abajo vale siguiente cosa de construir los baños termales esto es para que se relajen piedra y fluido de pal ¿no tengo suficientes fluidos? vamos a tener que irnos por ahí de expedición pero bueno mientras haré yo un poco de labores manuales también y camas necesito camas es que tengo que quitar mi cama y... pero es que no quería hacerlo hasta que no creara la segunda base por ahora tendríamos que aguantarnos un poco vale me faltan fluidos ¿cómo va la comida? suficiente por el momento vámonos de aventura bicho tenemos que matar gente para poder ¿sabes qué? o capturar y ¿sabes quiénes son buenos transportistas? los gaticos mira otro dinosón podría ser tentador capturarle también pero voy a hacer gaticos que pueden picar piedra y pueden transportar cosas son por ahora lo más eficiente yo creo para la base sin embargo ya que estamos aquí para no echar dos viajes ven a mis brazos un segundo a ver si pudiéramos ¿cuántas esferas llevo encima? 10 ok se puede intentar ah porras ahora no puedo bueno pues atácale tú por tu cuenta ya no puedo ponerte en brazos porque te acabo de coger en brazos ¿yo no he sido? ah tío no va a hacer un ataque en área no puedo esquivar tanto zorro sobrevive no le estamos quitando una mierda le reventaron en la base cuando excluimos al otro voy a morir otra vez ¿otro tú? aunque estemos metiéndonos con tu pariente no te sientas ofendido y no te vuelvas al combate porque entonces la cagamos creo que esto va a ser complicado sobre todo con esta esfera no ataque pollo me he quedado sin flechas bien estamos jodidos pero ya me comprometió ven aquí trataré como un árbol tengo demasiado bajo nivel yo creo verdad para estas cosas pero se seguiría intentando Dios el ataque más lento del mundo tienes poquita vida un intento 2% está claro que se puede pájaro creo que eres mi mejor opción ahora mismo ataque talar no funcionó y estoy ardiendo y bailo pájaro tienes que enfrentarte tú en solo un momento que me he quedado sin flechas y sin nada eso me pasa porque meterme con gente demasiado de nivel contra mí solo me habíamos venido por gatos ¿por qué me meto contra bichos de esos si ya tengo uno? me tenía que haber conformado que tampoco es que me vayan a hacer mucho más tú también podía haber llevado al de su especie para que se metiera contra su propia especie me cago en tu especie dinosón además tenía menos nivel este no se ha visto lo que pasa es que ha desespauneado cada vez que respawneo yo creo que cambian los bichos que hay por aquí o eso o se ha huido necesito mejor armadura definitivamente vale no se ha visto hemos venido a capturar gatos ah mierda voy a tener que dejar curando a mi a mi perrete también hasta que pollo y estoy sin bueno capturemos como quiere dios a hostias ala mira el que ha venido también eh tú gato deja de correr tanto que soy más lento ven aquí un segundo que te capture no pollo te has pasado mierda bueno sabes que a lo mejor no tenía que haber puesto al pollo para que me ayude puede que me los mate a ver gato no pollo estate quieto anda que te estoy viendo un segundo gato ahora estoy contigo voy a capturar dos o tres gatos porque es que me van a ser van a ser buena mano de obra para la base no por otra cosa y aparte necesito capturar gente para que me den experiencia para poder desarrollar las tecnologías así que a capturar gatos se abre la veda del gato siempre me quedo sin estamina no corras no corras que no se espérame si no hubiera gastado todas mis flechas tondamente esto no pasaría porque no he podido atacar antes oye en serio sin coñas ven aquí un segundo solo quiero hablar como personas civilizadas te interesaría venir a trabajar gratis a mi base claro que te interesa digamos uno más y ya puedo dejar de capturar gatos por un rato hola gato puede interesarte en un puesto de trabajo indefinido es indefinido lo cual quiere decir que vas a estar toda tu vida trabajando para mi picando piedra así que felicidades el puesto es tuyo vámonos cobardía y grosero me encanta porque grosero es positivo bueno da igual grosero lo ponía como estadística hacia arriba en lugar de hacia abajo vale eh aún así ¿qué nivel tengo? tengo nivel 9 vamos a tener que enfrentarnos a gente más no sé qué más puedo hacer para subir así de nivel porque voy a tener que subir a más nivel yo creo para poder mejorar mi base no puedo hacer el horno a lo mejor a lo mejor cualquier cosa te da experiencia explorar te da experiencia recolectar cosas te da experiencia oveja ¿qué coño estás haciendo? y los baños termales sí lo que queríamos construir para empezar son los baños termales ah fluido de pal no he conseguido fluido matando a esos gatos cago en vale lo primero es lo primero oye mozilla recupérate segundo me llevo al ciervo aunque sea que tiene buen nivel paliar la parda otra cosa tecnología hay una cosa que me gustaría tener pero no recuerdo dónde estaba no no lo tengo adiós tanto nivel me pide nivel 15 poderme subir al pájaro para volar lo que pasa es que parece muy tentador volar en el pájaro pero luego en realidad tiene 0,5 de estamina cuesta mucho volar en el pájaro también ¿cuánto tiempo te falta para curártela en 10 minutos ¿no? si 9 minutos nada me parece que habrá que esperar me pondría a cocinar ala si que no tenemos otra y están los bichos hasta de mal humor voy a crear camas pero al fin y al cabo me dará experiencia crear toda la experiencia trabajemos un poco en la base creemos camas para que no se enfaden los bichos de la base y y la verdad y crearé flechas es que voy a tener que hacer mucho mantenimiento pensaba que estaba más cerca de conseguir mi segunda base ¿es volar o planear? volar puedes subir y bajar pero es que se cansa enseguida no es tan útil como debería ser luego creo que hay mejores bichos voladores pero Nightwing no es el mejor para volar me temo y es super lento a ver dije que saldría seguramente un mod para cambiar los bichos estos por Pokémon de verdad y efectivamente ha salido ya y no se lo han chapado ya también pero el siguiente mod que quiero que salga es velocidad a la hora de volar macho volar es super cansino tengo un Nightwing para explorar por el mundo pero es que vuela hiper lento y se cansa enseguida es lo peor vale tomar la mitad de estas para vosotras la otra mitad para mi y ya no me pidáis más comida nunca más ahora ya deberían ser autosuficientes con el sembrado pero bueno por suerte flechas necesito muchas ayúdame pato o pingüino han chapado ya el mod me lo imaginaba esto si que lo como este si que es de la base lo puedo dejar aquí haciendo flechas para mi sin yo molestarme pero claro si me voy a cazar sin flechas pues lo pasamos mal es lo que tiene algún día aprenderé a entrar en la casa sin subirme a las paredes y cuando ese día llegue nadie podrá detenerme va deja de subirte en la tengo que necesito una casa más amplia para empezar no te habrás recuperado ya eh no aunque haya pasado la noche siete minutos me sigues pidiendo mientras quiera fabricar esto oye que te he visto terminar de construir las cosas mierda he abierto un cofre sin querer que he cogido tengo un garrote no lo uso me da igual todo esto se puede quedar por aquí lo otro prefiero ordenarlo vale aunque acabo de gastar toda mi madera no, no he gastado toda mi madera maravilloso tomar camas anda luego las cambiaré de sitio así que no os acostumbréis mucho a este sitio porque como ya digo creer las cosas cerca de estructuras que hay en el mundo es peligroso porque le gusta a la gente quedarse atascada pero bueno tomar construir las camas cuando parezca conveniente y ya no me pidáis más camas vale aunque luego las tendré es que lo voy a reestructurar todo 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 pensaba hacerlo hoy pero no recordaba que tenía que subir tanto de nivel algo de todas formas la reestructuración tiene que ocurrir más tarde o más temprano a ser posible más temprano joder sabes que cuando he subido de nivel también me puede haber puesto más velocidad de crear cosas somos lentos lentos oye no me estabais ayudando antes a fabricar estáis muy contentos vení a que ayudarme con esto dejar de hacer camas dormir es para los débiles vení a ayudarme con las flechas que esto tarda mucho os maldigo y que está haciendo el cyberpunk ese tú descansando estarás muy cansado si solamente transportas cosas de un sitio para otro y tú no deberías estar talando la siembra se puede dejar no comáis solamente trabajar para mí gracias oveja menos mal necesito esencia de esa misteriosa y aquí literalmente creo que capturándote la dan también y otra forma es cuando consigamos la granja o ¿cómo se llama la tecnología? luego me van a pedir hacer oh wow está mucho más para abajo no puede ser ¿me lo he saltado? el corral que pensaba que lo tenía desbloqueado no lo tengo desbloqueado aquí en el corral me pueden generar lana pero también me pueden generar esencia creo aunque el juego no me lo ha pedido me va a pedir hacer un corral después y aquí es cuando se va a poner peligrosa la cosa ¿a dónde mierdas creo el corral para que no se queden atascados? mi idea era crear un corral aquí pero voy a tener que despejar todas estas camas y estos árboles obviamente esto también llevármelo de aquí y dejar dejar mucho espacio para las cosas porque es que se quedan atascados pero las ovejas se van a poner a generar lana pero creo que también pueden generar esencia pal y eso me interesa vamos a despejar aquí un sitio y no sé ¿cómo te has salido de la base? tonto lava dame un segundo anda porque eso lleva dos días ahí abajo a lambar le cuesta trabajar nos ha jodido ¿lo ves como le gusta quedarse atascados en los sitios? hay una solución para todo esto déjame sacar oveja y volver a meter oveja hola ¿puedes no irte por ahí al monte como la gente normal? gracias hablando de inanición que luego no regenero vida y cosas así vamos a ver si puedo crear el corralillo y ahí me lo dejo hecho aunque de nuevo va a bajar la productividad porque todas las ovejas se van a meter al corral de inmediato les encanta el corral va a dejar de aparecer piedras aquí pero tenemos una cantera aparte esta zona no va a ser de generar recursos va a ser de generar alimento y todo eso a ver el corralillo me falta piedra ¿serio? a ver si lo adivino he puesto esto demasiado lejos y no lo han transportado la piedra ¿no? pues sí han transportado la piedra pensaba que no a veces no la transportan y se queda aquí esto lleno de piedra vale esto no es eficiente para nada vale estoy muy cargado pero no importa corral para el ganado que tengan buen espacio para acceder y para salir escuadrón suicida maravilloso puedes quitarte del medio no puedo construir y estoy cargado como para pelear gracias ¿dónde están? ¿dónde están? por cierto sé que bichos son estos ¿dónde están? ajá he traído las flechas tengo 14 ayúdame ciervo son tucanes el ataque de los tucanes que alguien les detenga tienen vida oye ciervo no me estás ayudando ¿por qué está haciendo por la oveja? si la oveja no te ha hecho nada demos la alarma por favor no construyáis venir a defender la base gracias ahora me gustaría aprovechar esta situación para capturar un tucán si sales te matan te hacen bullate gracias tenemos un tucán no sé para qué sirve es la primera vez que capturo al tucán nada no sirve para nada no sirve es literalmente para nada sabe recolectar todo el mundo sabe recolectar pues guay vale estamos construyendo la granjita vale esa es mi señal para como he capturado gatos quitar una oveja y poner un gato en su lugar porque las ovejas se van a ir solamente a que les van a dejar de recolectar en cuanto puedan meterse al otro lado el gato como no puede como no puede criar y eso no lo hará no tiene ganadería o como se llame la estadística esa ves pero mira ahí se van a quedar a vivir las ovejas y no van a hacer nada más lo bueno es que me van a generar lana y cuero que para la armadura me va a venir bien pero poquito más ahora tenemos aquí una caja cerca vale no me hace falta crear más cajas yo creo como va la comida bien por cierto ciervo me has defraudado muchísimo fuera y que vuelva a mi querido tú no eres el ciervo que vuelva a mi querido mozilla firefox el mejor navegador del mundo y voy a matar gente por ahí ah si flechas 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 coger flechas y a lo mejor no está oh no han trabajado mal no estaría de mal hacer alguna otra pokeball de estas más después de vin es por ejemplo que todo el mundo sabe que vin es el mejor navegador pero después el firefox cancélame no necesito tanta flecha necesito esferas todas las que podéis crearme entonces tienes que hacerlo de capturar 30 ya lo sé pero necesito esencia creo que en la granja me dan esencia también pero no me acuerdo en la ganadería pero no lo sé lo que sé es que hay algunos bichos tú no pero eventualmente consigues algún bicho de estos de fuego que también tiene ganadería y puede generar esferas de fuego gratuitamente lo cual siempre mola porque tienes tanta hambre es porque te estabas muy muerto edge quiero decir no bing pero bueno bing porque el navegador para eso bueno a matar gatos dame tu esencia que sabes que se puede hacer zoom y no lo sabía y además te autoapunta podía haberlo usado antes ahora no sé si estos bichos me dan esencia supongo que sí vallas rojas vallas rojas eh mataremos hasta que alguien me dé deliciosa esencia a lo mejor es capturando cuando te dan la esencia no lo sé pero necesitamos siempre puedo capturar algún gato más necesito más gatos bueno la verdad es que ya no pero siempre va a ser bueno sustituir quieto captura ah el liquidillo azul lo dan los del tipo agua eso es esencia pero si pone esencia pal pensaba que era de cualquier pal vamos a matar peces y pájaros y patos y cosas de esas sabes que si vamos a cazar podemos subir al pingüino a por ellos pingüino pégale a esta gallina porque sí cuando te apetezca todo el árbol uuuh deliciosos huevos peléate peléate con todas las gallinas que haiga que hay muchas que por lo menos podemos cocinar y hacernos unos deliciosos kebabs vamos a probar contra bichos de agua pero no pensaba que la esencia esa fuera solo de los de agua hay una forma de averiguarlo estas flechas tengo 75 te juro que le da a cancelar bueno nunca me acuerdo de utilizar el viaje rápido debería hacerlo luego a ver si podemos buen baile empezar a poder volar en el en el pájaro eso ayudará abre los ojos si ves algún otro de tu especie me lo dices pingüino y vamos a por él ¿sabes qué? vamos a aventurarnos por él por el mundo hasta que lleguemos al siguiente punto de viaje rápido total ¿qué es lo peor que puede pasar? no es que me haya matado aquí cualquier pardillo que hayamos visto por aquí antes también no no pasaría nada si el juego tuviera más velocidad de andar de base macho es más muy lento los que vamos no eran las ovejas bueno pues un pincho o lo que fuera que creáramos lo mismo da a ver las melpacas no las necesito no las quiero normalmente por aquí había bichos de agua ¿no? no no me he cruzado con ninguno tenemos que usar el sistema de movimiento que hay en off time ir dando volteretas por todos los sitios para correr ligeramente más rápido nada por aquí en la costa o en el río a ver según vayamos avanzando van a aparecer distintos tipos de bichos que tampoco estaría mal pero por por la zona inicial suelen salir bastantes pingüinos como este pero no apareció ninguno vale mira siguiente viaje rápido pues pensaba que estaba más lejos avancemos más porque no he visto nada interesante ajá tenemos un pingüino vale comprobemos pero voy a ir desbloqueando todas estas cosas que luego siempre van a ser útiles cuando me acuerdo definitivamente de usarlas el auto apuntado este apunta hacia donde están y no hacia donde van a estar y no puedo no puedo hacer zoom porque no puedo no puedo contrarrestarlo espérate un momento novato de los furtivos quieto parado que antes de pelearnos contra estos deberíamos pelearnos contra esos que aparte nos dan un bicho gratis eh tú porque tenéis armas de fuego de verdad no vale ojalá hubiera algún botón para pegar cuerpo a cuerpo que puedes matarle tú que no quiero gastar más munición peleate contra el gato peleate contra el gato eso es buen gato da igual matemos a todos sea bicho sea cazador furtivo yo también soy un cazador furtivo si lo piensas que me dan recursos ¿sabes que puedes capturar humanos? ah es verdad se podía intentar mierda creo que lo vi que se podían capturar humanos aunque no sé para qué intentémoslo queremos un furtivo eh no ven aquí furtivo me puedo quedar su pistola está flotando en el aire no la necesita voy a gastar mis pokéballs en el mamarracho este que realmente no me puedo ¿pueden trabajar en la base? no lo sé creo que no pero puede que sí captúrate captúrate lo estás deseando yuuu no va a todos los furtivos un humano capturado en palpago se considera una crueldad atrapar a humanos la culpa es suya hola a ti no te tengo como es que nunca vine a esta base creo que no valen para mucho los humanos ya pero bueno puedes es bonico maucrist es de hielo un segundo crist cist perdón no lo puedo ver ahora porque no estoy ¿esa es una variante rara? es que hay variante creo que mau no es azulito de base ¿es posible que esta sea una variante rara? es cristalinio enfriamiento y ganadería uh me puede generar órganos de hielo y zafiros maravilloso ellos estaban haciendo cazas furtivas y les capturo es culpa suya haber sido mejores cazadores ahora estamos cazando a la a la presa más peligrosa el ser humano pingüino contra pingüino venga acaba con él pero mira ¿sabes qué? generar cosas de hielo me va a venir bien porque puedo hacer armaduras resistentes al frío en lugar de armaduras normales que son ligeramente mejores al máximo creo ¿sabes qué? órgano de hielo fluido de pal anda entonces son los de agua los que me dan el fluido aún así mira esta es la torre a la que tengo que venir ¿cómo es posible que haya hecho esta torre jugando yo solo en otra partida y nunca hayan liberado es que al bicho que puedes liberar es aleatorio porque yo liberé recuerdo he liberado a dos bichos uno que era de fuego y otro eléctrico me parece pero no a este de hielo pero podría poner a criar a ese para que me diera para que me dé esos recursos esos recursos son útiles también necesitaría alguien que se pueda criar de fuego para poder generar fuego y hielo y tener así cosicas y no sé si podría hacer alguno de agua ¡eh! jabalí berrugoso tenemos un rusroar por ahí es una forma se puede montar encima de ellos puede que lo capture pero no es algo que he venido a buscar quiero uno más aunque capturaré otro pingüino porque en mi segunda base también voy a necesitar a alguien que riegue las plantas y no tengo a nadie solo tengo un pingüino creo no, espera tú eres el segundo pingüino porque el primero está en la base ah, ok no me hace falta capturar más pingüinos sigamos matándolos y vamos de camino a donde estaba el jabalí ese porque a lo mejor me gustaría montar en uno de ellos ojalá hubiera capturado al lobo el lobo es más rápido pero vale uh, espérate que hay más gente nueva por aquí primero no sé si tenemos algún kremis de estos aunque no recuerdo para qué valen siempre va a ser bueno capturar uno de cada aunque sea para recordar para qué sirven ah, no quería lanzarlo siempre cancelo mal ¿tú qué eres, Bixi? únete a mí en mis aventuras eres otra especie de Eevee ¿eh? no me rompas la Poké Ball ¿eh? te las necesito ah oye, tú no te ofendas no has visto nada rurroar caguen a ver, Pumba ¿quieres unirte a mi grupo? no hace falta que lo digas únete si yo lo que quiero es ver luego para qué servían todos estos porque el rurroar a lo mejor puede minar puede picar también en la base me parece, ¿sabes? y si no siempre lo puedo llevar de medio de transporte porque en esto sí que te puedes montar encima y para ello necesitaré los recursos de varios de ellos o sea que a matarlos ahora ya no me hace falta capturar matemos pero pronto tendré que volver a por más flechas por lo menos no es malo el pingüino cazando congela a la gente y así no se mueven eh, 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 eh tenemos fuac paren las rotativas tenemos un fuac pero me ha parecido ver a otro bicho antes pero no sé a dónde se ha ido uno verdecico eh, fuac dios si no tenso el arco difícilmente espera no, no le pegues porque a lo mejor lo matas ¿sabes? está perfecto para la captura este fuac es nuestro quiera o no oh dios es mi última mi última bola porras bueno hemos capturado cierta variedad ahora vamos a matar gente por diversión y deporte sobre todo para que me den sus ricos recursos tenemos a Scrooge McFwag ahora le cambiamos el nombre cuando llegamos a la base fluido pal definitivamente son los de agua los que me dan fluido pensaba que me lo daban todos como se llama fluido pal pensaba que era recurso genérico de cualquier pal ¿sabes? matas a un pal te puede dar fluido porque es su esencia este tío también me gustaría tenerlo seguramente plante bien además es bonico por ahora te mataremos Linfung si eso es todo auténtico de tu ardilla vuelve aquí vale ya te mataré para ver que recursos me das y luego ya si eso te capturamos vayas no ha merecido la pena molaría que encontráramos otro viaje rápido porque no recuerdo donde estaba el último pero mientras tanto mientras me queden flechas va a haber que aprovecharlas y tenemos que ver el cazador este también si puede hacer algo en la base me gustaría que trabajara gratis sería divertido no veo un pijo eh veo un viaje rápido está a tomar por culo de la vida pero bueno tampoco tenemos nada que hacer esta noche capriti esa es una cabra con un arbolcillo encima en la cabeza ese tío seguramente plante bien ese seguro que planta mejor que el que tenemos ahora podría ser una inversión de futuro sabemos por donde están y tenemos bichos eléctricos por aquí aunque para desbloquear con las eléctricas no las tengo ni desbloqueadas yo solo y tengo nivel 19 o 20 o no sé cuánto los Pikachu falsos esos eventualmente podrían ser buenos tenemos un Pokémon de agua durmiendo que no se entera de las cosas eh fuak de todas formas matar varios capturar o matar varios del mismo tipo merece la pena porque los recursos mierda no lo quería capturar espérate un momento he cogido una bola del suelo por eso tenía esfera pensaba que no tenía más esferas bueno pues mira bienvenido al equipo sin querer ahora tenemos dos eh capturar a varios o matar a varios del mismo tipo es bueno porque los recursos que te piden las típicas esencias palo fragmentos de calor o como se llame aldeana cotilla eh tengo una esfera podríamos capturar una aldeana hola buenas vigilante responsable jefe ay dios nunca encontré la aldea esta por mi cuenta creo que se pueden comprar bichos con dinero hola buenos días me gustaría invertir en su negocio has entrado alguna vez en una cueva eh si pero no en esta partida en las cuevas habitan pal muy curiosos que ahí yo creo que pillé a un bicho de fuego también que me sirve para para lo de generar esfera para generar esferas de calor de esas además también hay tesoros creados por los pals que tienen la manera de recortar cosas si encuentras una cueva avísame es que no he encontrado en esta partida pero sí que encontré antes oye el guardia de seguridad me hace algo porque maté a uno pero no tiene por qué saberlo pues nunca encontré me fui a explorar otros sitios nunca encontré esta aldea por mi cuenta tengo que saber dónde está en el mapa joder si está aquí al puñetero lado de me enfrenté a la alpaca esta rara y a este que al chilet al chilet se le podríamos le podríamos capturar y nunca encontré la aldea esta qué tontería se supone que supongo que es en esta aldea hola buenos días hola antes de que llegara el sindicato rey aquí solía vivir más gente por su culpa no gano ni para pipas si te has ayuda pídeme la cambio de dinero haré lo que haga falta a quien puedes matar por mí tengo dinero tengo dinero verdad tengo 1600 dineros puedo hacer algo con ellos te has topat con un pal grande y super fuerte sí pero me pudo el mamut es una tarea pero creo que hay un pal líder que controla los pan que los rodean los líderes de la zona vale voy a ir a por el chilet el próximo día seguramente perdido un pal trasferta un enemigo si te pasa habla con ese comerciante de allí dónde está el comerciante si tu pal ha llegado al mercado es posible que puedas volver a comprarlo el sindicato rain suele vender a los pal que roba y caza furtivamente que gente más horrible ya pero si pagamos por ellos no estamos contribuyendo a la caza furtiva si los vendéis aquí ojalá alguien se cargara a su líder ya estamos en ello pero pero si de nuevo los vendéis vosotros furtivamente oye necesito ver algo quién es el vendedor nunca vine yo aquí bonitas chabolas utilizan mi estilo de decoración eh mira tenéis hooters por aquí jocrates voy a tener que hacer más vallas maldita sea o cocinar a los pokemon que hemos matado también donde dices que está el vendedor a lo mejor solamente aparece de día o algo así volvamos por la mañana pero es que esto me interesa mucho nunca llegué a encontrar el pueblo este por mi cuenta y si se pueden comprar bichos pues oye me parece ni tan mal ahora ¿dónde está? no capture si adiós que es que aparece novato de los furtivos aparece como una sombra eh die dream no te necesito tengo otro mejor adelante novato acaba con tal árboles hay algo que puedas que puedas hacer viene conmigo o sea que no le caigo tan mal ataque pistola ataque puñetazo y es un holgazán sabe hacer trabajo manual puede transportar cosas en la base nivel 1 nada más pero oye algo sabe hacer es un holgazán encima será desgraciado al río que vas bueno da igual lo subiremos lo usaremos en combate a ver si se puede vamos a dormir eh y no me subió por las paredes victoria y ahora vámonos al pueblo de cambio puedo intercambiar a mi humano por tu pokemon se lo tomarán mal si propongo eso donde está el comerciante necesito ver a ese tipo a ver ahora que podemos ver un poco donde dice que está el comerciante ese no es la tipa cotilla esta ajá serás tú tú tienes pinta importante adelante solo vendo calidad ¿sabéis qué? al tipo este ya lo había visto yo pero no en este pueblo yendo por ahí aleatoriamente estaban atacando los unos pals salvajes a un pavo y de repente estaba el cadáver en el suelo cuando llegué yo para allá estaba el cadáver y creo que era el tipo este puede ser que aparezca también ambulantemente por ahí y lo mataron los pals solo vendo calidad comprar mira podemos hacer mejores cosicas o comprar recursos leche necesitas eventualmente hay un pokémon que es una vaca que no he conseguido encontrar todavía y puedes comprar pensaba que podías comprar bichos pensaba que podías comprar pokémon también qué lástima esto no me sirve de mucho entonces no ahora mismo si tuvieras lingotes de metal porque sé que luego me van a faltar o flechas tampoco me vienen mal en el momento pero pero ahora mismo es un poco innecesario pero puedo vender recursos eso es interesante puedo vender los huevos no los quiero vender que luego los podré los puedes eclosionar y te aparecen de aquí pals obviamente ahora mismo realmente no hay super nada que quiera vender ya tengo un poco de madera que generó no me va a dar pana pero bueno pensaba que podías comprar bichos lástima a lo mejor luego hay otro vendedor que te vende pals no han dicho que se podían comprar pals no veo dónde pero dame flechas a lo mejor 300 son muchas pero es que si no me vendes pals ¿para qué necesito las flechas ¿sabes? el dinero dame unas cuantas a lo mejor hay otro tipo que sí que te vende pals tenía que haberlo comprobado antes de gastarme el dinero puede o a lo mejor en distintos días aparecen distintos vendedores pero me gustaría aunque sea por curiosidad ¿qué opciones de compra-venta tenemos? ah colega tenía que definitivamente haber hablado contigo antes ¿qué hay? traigo pals de los buenos relájate mi negocio es totalmente lícito vale podemos comprar a Pikachu Sonic pero se pueden capturar por la zona circundante no es no necesito realmente ninguno de estos y los precios el Pikachu Sonic no es tan caro pero solamente tiene nivel 2 pero puedo vender mi negocio es totalmente lícito cómprame a mi novato de los furtivos por 300 de dinero y me deja me deja tranquilamente venderlos es una buena opción porque a veces compras repetidos que no necesitas para nada aunque luego se pueden como fusionar digamos se pueden sacrificar hola negocio lícito cómprame a este humano gracias por sus negocios ale maravilloso podemos hacer tráfico de personas es lo que quiero decir con todo esto buenas te estoy fastidando la siesta posadera viene de lejos ah se puede descansar por aquí por la noche mira que bien no es que me haga falta tenéis un viaje rápido pero bueno negocio totalmente lícito y nada sospechoso cojamos este huevo todo me parece muy normal la vida de las personas aquí la vida humana no tiene no tiene ningún valor está claro casi menos que la de los propios fals que ya los estamos esclavizando o sea que imagínate míralo hablando de furtivos podemos hacernos con más dinero aquí ah creo que no tengo esferas o sea que no al final no las he construido tengo una se están enfrentando a las cabras esas y tienen nivel esperar esperar no dejarme una cabra que creo que pueden plantar será cabrón me ha roto la esfera porque no me quedan esferas que si no os capturaba y os vendía a todos aquí al lado pero esas cabras seguramente podían plantar super bien porque no estoy usando a mí pals para ayudarme a por ellos mozilla firefox tendría que estar vendiendo a todos vosotros así te lo digo estos son de nivel 10 seguramente hubieran tenido más valor en el mercado negro digo legítimo fuck no te vayas quería tus recursos también pero bueno tenemos como cancelo lanzar el arco bueno esto es una manera por lo menos llevamos algún recurso de todo esto oye es que queda otro queda otro furtivo míralo estos furtivos de verdad ¿a qué le estás pegando? ah vale no comprende muy bien lo de los ángulos de disparo pero tú tampoco comprendes muy bien nada dame un segundo que recupera mi estamina espera ahora están en un combate infinito no voy a llamar al mozilla no vaya a ser que se desatasque pero aquí tenemos 300 de dinero ¡eh no! tenemos 300 de dinero fácil vale que como que es inmoral ven aquí y métete en la bola no me fastidies ¿qué hago en? me acabas de costar por lo menos 300 de dinero por eso estás muerto y seguramente más que tiene más nivel era un novato de calidad esta caza furtiva si estamos haciéndole un favor a la madre naturaleza así te lo digo están todos en la parra métete conmigo anda deja mi pal en paz ojalá te pudiera vender lo haría si pudiera que lo sepas tengo el pueblo hasta el lado se han quedado todos empanados no sé por quién estarían intentando ir pero bueno supongo que esto me dará algún recurso también ¿no? eh eh no corras que no puedo cambiar la mirilla rápido que la sensibilidad de esto está por defecto súper baja no sé por qué tío no voy a gastar flechas en ti ¿tú sabes lo que me han costado? más de lo que vales tú seguramente mierda ahora tenía esferas podía haberle capturado me dio esferas es su amigo bonita cueva pero bueno oye por lo menos que no se puede decir que hoy no hemos hecho nada hemos hecho tráfico de personas y ahí tenemos un jefe a por el que no voy a ir iría por el próximo día intentaré ir a por el de nivel 11 el chilet creo que sí que le podremos capturar fácil ¿sabes qué? no me importaría un Raichu de mentira Pikachu de descuento únete a mí te juro que no te voy a vender al comerciante te voy a meter en la base de a ti creo que transportas se me ha roto el arma se me ha roto el escudo se me ha roto todo que es lo peor que puede pasar voy a tener que sacar al oye pégale un poco se está metiendo conmigo pero no lo mates eso es no lo mates ¿qué trata de blancas? ¿qué trata de blancas? ¿qué trata de blancas? creo que es una palabra que tiene demasiada implicaciones negativas es comercio completamente legítimo y legal mira hemos capturado 30 Pokémon lástima que dos de ellos sean humanos o uno de ellos por lo menos pero sí hemos capturado 30 Pals Pals todos han sido Pals y nada más por ahí hemos capturado raro nos hemos desechado de las pruebas nadie nos condenaría si el comerciante si el comerciante sabe lo que le conviene se mantendrá callado de nuestras transacciones pero bueno oye fantasticulo a ver qué estadísticas tiene la gente nueva que geni las he mirado tú tú puedes criar te voy a tener que meter en la base a cambio de una oveja lástima que no puedes transportar cosas pero las ovejas ya no están transportando nada y tú también puedes criar ¿y qué generas? con ganadería no puedo verlo ¿por qué no puedo verlo? ganadería abajo no me debería poner qué es lo que genera cuando hace ganadería es que quiero saber esas cosas porque esta zona luego va a ser la de ganadería voy a hacer ganadería aquí y quiero saber qué recursos me van a generar mira el rusoar también puede hacer de hecho solamente sabe hacer minería hablando de rusoar perdón a cambio de pikachu pikachu puede transportar cosas y puede hacer cosas de electricidad cuando me haga falta a lo mejor cambio lo voy a hacer ya voy a poner un al spark kit este cuando eventualmente tengamos cosas que haga falta de electricidad que no he llegado hasta ahí o sea pero bueno que se quede en la base necesito gente que mueva cosas del punto A al punto B ahora mismo es lo más importante porque fíjate mira ya como está la base de llena de mierda tira en el suelo porque no la cogen a tiempo porque no tengo mucha gente de transporte lo que quiero decir con todo esto es que el juego me pedía construir unos baños termales de hace como 100 millones de años y ya tengo el fluido pero me faltan piedras te lo puedes tú de creer y tengo todo roto las cosas se rompen enseguida necesito mejorarlas a la siguiente versión que me hace falta metal si es que el metal ya me empieza a costar y no hemos llegado todavía hasta ahí baños termales aquí un poco mira entre los dos pilares es un buen sitio con vistas aquí para que los bichos se relajen que eso supongo que les subirá el nivel de compañerismo y todo eso que no se enfaden y tal supongo que relajará no sé si sirve para algo de verdad pero bueno tomaros daros un baño vale maravilloso y lo último que me faltaba es el horno problema sigo sin tener acceso al horno ya he subido nivel menos mal desbloquear horno por cierto tecnología esto de aquí te da un poco más de defensa también lo voy a crear maldición porque es obvio que la necesito es armadura de cabeza un par de plumas sí tiene sentido madre mía tengo que subir velocidad de trabajo por favor gracias ups no 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 sí claro que estabas lo estabas haciendo bien pero es que yo no puedo trabajar ahora por algún motivo así que tú te encargas me subí a la velocidad de trabajo para no poder trabajar tócate gracias no puedo interactuar ¿por qué? la he liado parda la he bugueado ya no hace falta que te quedes aquí porfa ajá menos mal eh se equipa automáticamente sí aquí está me da la misma defensa que la armadura es obvio que sobre todo porque está rota pero es obvio que tengo que mejorarla ¿puedo? ¿puedo comprarlo ya en la tecnología ahora que he subido de nivel? porque es una mejora útil dos niveles aj y el pico de metal y el hacha de metal también es una cosa que debería intentar hacer los clavos me van a hacer falta eventualmente el arco de tres flechas a lo mejor podría ser tentador hacerlo ya que mi arco es un poco una mierda y está roto y me voy a dejar el atuendo étnico y tropical y de abrigo para después ¿ves? esto es lo que te pide órganos de hielo y órganos de fuego porque es que la armadura de pelaje está dentro de muy poquito muy poquito y creo que me hace la pena esperar pero me gustaría hacerlo antes de intentar ir a por el jefe de la primera zona y no sé cómo se iba a hacer lo voy a cortar ya por hoy por cierto memoria de pez horno primitivo sí es lo que iba a construir definitivamente ¿quién es el que no está picando la piedra necesaria? pero cuando tengamos acceso al metal va a ser bastante va a ser todo me va a pedir metal enseguida va a ser como ya digo el cuello de botella por eso tengo que conseguir algún pal que pueda tenga minería de nivel 2 tendré que ir a ver en qué zonas están o algo así aposta porque es que va a ser lo que más me cuesta tengo un par que no recuerdo dónde conseguí en la otra partida guardada pero el metal va a ser como ah necesitas metal no tienes metal ah necesitas metal no tienes metal y eso va a ser lo peor y para hacer el metal necesitamos el horno y en el horno necesitamos algún bicho que pueda usar fuego así que a lo mejor voy a tener que dejar aquí a mi zorro de fuego o algo en la base porque si no no voy a poder generar lingotes de metal de nuevo todo esto de la piedra y el metal va a ir ahí abajo pero es que no me dejan construir una segunda base aún lingote de metal todos los que puedas ala ¿sabes qué? mientras estamos en la base puedo usar a mi zorro aunque esté en mi equipo para que se ponga a hacer pero necesitamos a alguien que esté tiempo completo definitivamente haciendo lingotes de metal si no no avanzan nunca los lingotes de metal así que aún me quedan por capturar muchas cosas importantes mejorame la base ¿sigo pudiendo hacer una base solamente aún? no me lo puedo creer ¿cuándo conseguimos la segunda base? mesa de trabajo de calidad mesa de curandero medieval y soltar pal soltar 8 pals vale es que puedo poner otro pal más eso no es un requisito podemos recuperar una oveja o no podemos recuperar un gato para que transporten cosas es que lo necesito el transporte es útil o puedo poner al vixi este simplemente para ver qué demonios me genera porque a ver un momento si miro el menú del pal ver detalles aquí no me tendría que poner qué recursos generan con la ganadería en las ovejas me lo pone ¿no? porque si no es que me genera cuero si me genera cuero no me hace falta oveja detalles no la oveja tampoco me pone qué generan qué extraño ¿y tú sí? no es que en este menú no me lo ponen ¿sabes dónde lo ponen? a lo mejor es que lo ponen en la palpedia vale lo ponen en la palpedia ¿qué recursos me generas? tú por ejemplo ah no pero es que son objetos obtenibles tú cuero y huesos creo que las ovejas no generan huesos de alguna forma misteriosa no podemos carne que no está mal lana y cuero tenemos ahora mismo con estos dos no es lo más útil necesito luego que me den alguno para poder hacer fuego creo que el cuero no me súper interesa menú de la caja tú me sobras vamos a poner otro hogado ahora mismo va a ser más útil que pueda transportar objetos luego ya veremos lo bueno es que voy a tener un montón de fragmentos de hielo podré hacerme cosas de hielo gracias al gatico este cristalíneo bueno se acabó por ahora ¿cómo van los lingotes? van tirando van bien mesa de curandero medieval y mesa de trabajo ¿qué nivel me piden para saberlo antes de nada? mesa de trabajo de calidad nivel 12 toca explorar el mundo el próximo día toca explorar el mundo pero de nuevo wow voy a tener que mirar qué nivel me pedían porque yo en la otra partida sí que puedo generar dos bases pero no tengo tanto, tanto, tanto más nivel no me debe faltar mucho pero no lo sé no lo sé por lo menos nivel 12 y si aún puede ser el siguiente nivel a lo mejor necesito un nivel de personaje 15 casi yo que sé no sé bueno habrá que explorar ¿qué estás haciendo? ¿lo ves como le gusta? ¿le gusta quedarse atascados en los sitios más raros? ¿de verdad? solución apaga y enciende el router como siempre sácalo y vuelvo a meter en la caja porque si no se vuelven locos ya te estás bañando míralo oye cómo se lo pasa bastante que lo hemos podido capturar hemos tenido ahí suertecilla se acabó nos vemos el próximo día aunque a lo mejor hago live stream esta noche ya veremos voy a cortar con el power war de todas formas y nos vemos luego adiós no 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 Gracias por ver el video.